Ahí está el video del presidente nombrando a una de las políticas más extraordinarias que México puede haber tenido con una preparación que ya quisiera el señor Reyes Heroles, papá, tener como secretario de Gobernación. Acaba de poner a la chingona más grande que ha tenido México coma y mucho mejor que Olga Sánchez Cordero, que eso ya estaba bien difícil, a Luis Alcalde, cero preparación. Y que Adán, una larga trayectoria. Larga trayectoria. A ver, vamos a ver esta pendeja. He tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María, alcalde. Luisa María, alcalde, actual secretaria de Trabajo. ¿Qué tiene en la cabeza? No, 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 no. Eso se me escucha. Además, qué bueno que dice que, de acuerdo a mis facultades, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno que dice, de acuerdo a mis facultades, porque entonces ya le entendimos. Prende todo, todo tiene sentido. Oigan, hablando de facultades, no facultades. Les recomiendo, de verdad, yo he hecho mil quinientos trillones de platicando. Agarré de buen humor a Pepe Newman en un platicando que sale este domingo. No mamen. Estuvo tan, tan, tan bueno que no acabamos y vamos a hacer parte dos. Lo voy a grabar este jueves, la segunda parte. La forma que define y explica Andrés, esta vez sí le vamos a entender. De verdad, no, no mamen. O sea, ¿te habló del delirio? Sí, pero habló explicándolo como maestro de escuela, no poniendo el ejemplo de Andrés, sino en niños. Aterrizado. Y este, bueno, hasta nuestros camarógrafos que siempre se duermen, estaban con los ojos abiertos. Alejandro Paredes, nuestro asistente de producción, no habría, no dejaba así, en serio. Yo, verdad que estuvo buenísimo, neta, neta. ¿De qué te ríes? Nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación, a Luisa María, alcalde. Luisa María, alcalde, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán López Hernández, que está en un asunto, todavía. O sea, esa es una información que quería transmitirles. ¿Cuánto ha tenido? Bueno, pienso que a mediados de semana ya va a empezar a ponerse de acuerdo con Alejandro Mencinas, que es el encargado de despacho, Luisa María, alcalde de Luján. Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, dar la oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María es abogada, ya fue legisladora, muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo. Con ella se concilió para que aumentaran los salarios mínimos. Han habido cuatro aumentos de salarios mínimos, que han sido históricos, porque no aumentaba el salario mínimo en 50 años, como ha aumentado.